Y bienvenidos un día más a mi curso de España Online. Hoy vamos a hablar de los productos derivados de la leche. Compararemos el vocabulario en castellano con el vocabulario en inglés para su mejor comprensión. Bueno, empecemos. La cuajada, court, los huevos, eggs, productos lácteos, milking, lácteos, o milking products, igual que el título que he puesto a este tema. Leche, milk. La leche entera, full cream milk, whole milk. Es más habitual escuchar whole milk. La leche condensada, condensate, milk. La cuajada, good lead milk. La leche desnatada, skim milk, skim milk. Leche en polvo, powert, milk. Leche semi desnatada, skim milk. La mantequilla, butter. La nata, fresh cream. Los productos lácteos, dairy produce, milk product. El queso, cheese. El queso azul, blue cheese. El queso de bola, edam. El queso de crema, cream cheese. El queso de oveja, chips, cheese. El queso de untar, cheese spread. El queso manchego, chips, milk, cheese made in la mancha. El queso parmesano. El queso parmesano, parmesano cheese. Requesón, cottage cheese. El yogur, los yogures. Yogur. El yogur desnatado, los yogures desnatados. Load fat yogur. Y hasta aquí el tema dedicado a los productos lácteos o los productos derivados de la leche. Es un tema muy corto ya que básicamente se compone de yogures y de queso y la propia leche en sí. Como siempre os digo, a continuación os dejo los ejercicios con las palabras en castellano para que penséis su traducción directamente al inglés. Os dejo unos segundos para que resenéis los espacios y coge papel y lápiz y así os sea más fácil. Gracias por ver el video. Bueno, y ahora vamos a hacer lo mismo pero a la inversa. Tenéis aquí las palabras en inglés y las vamos a traducir directamente al castellano para agilizar vuestra mente y que podáis directamente pensar las palabras en castellano sin necesidad de traducirlas. Bueno, ya está aquí este tema. Como ya os he dicho, es un tema bastante fácil ya que los productos derivados de la leche se componen exclusivamente de yogures, queso y la propia leche. Si necesitáis ayuda sobre algún tema o algo, contactad conmigo por Facebook, Twitter o por esta página de YouTube y yo gustosamente os resolveré cualquier duda que tengáis. Espero que os haya gustado y que sigáis mis vídeos. Venga, un saludo. Hasta luego.